El Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en la reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos, a quienes reiteró que la guerra es un fracaso. Subrayó también que de la crisis no se sale solo, se sale con los demás. Son necesarias las negociaciones, la mediación y el arbitraje. Advirtió ante los mensajes cínicos, son terribles y pidió bases jurídicas cada vez más sólidas para defender el derecho internacional humanitario. Dentro de este horizonte tres son las líneas, las propuestas que el pontífice ofreció como puntos para la reflexión ante un equipo que trabaja para dotar a los cristianos comprometidos en cargos públicos de herramientas y formación para un liderazgo virtuoso y eficaz. La preocupación del Papa es intentar formular respuestas para compartirlas con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, en particular los que se inspiran en una visión evangélica de la unidad de la familia humana. El Papa citó la Fratelli Tutti, donde se explica que toda guerra es el fracaso de la política y de la humanidad, y añadió que la rendición no es de un país a otro, la rendición es la guerra misma, es en efecto una derrota. El pontífice constató que la enorme capacidad destructiva de los armamentos contemporáneos ha dejado, de hecho, obsoletos los criterios tradicionales sobre los límites de la guerra y que en muchos casos la distinción entre el objetivo militar y civil es cada vez más incoherente. Por último, Francisco animó a la delegación a ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Nuestro mundo, dijo, está cansado de la guerra, parece que no puede vivir sin guerra. Necesita renovar el espíritu de esperanza, que llevó a fundar las estructuras de cooperación al servicio de la paz tras la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que cada guerra deja el mundo peor de lo que ha encontrado.